... Esta tarde a las 7 se da el pistoletazo de salida para la pretemporada... ...comienza lo importante a nivel deportivo... ...aunque el pistoletazo de salida a la pretemporada... ...y a la campaña, se daba el pasado viernes... ...en la Plaza de Toros, donde al principio... ...todos los que se acercaban disfrutaron de... ...esa zona de recreo para principalmente los más pequeños... ...luego fuimos conociendo poco a poco las indumentarias... ...ahí tenemos al Can Cerbero, parece que se perfila... ...como el titular de la temporada, Becerra... ...con la indumentaria que va a portar... ...esa es la segunda camiseta, la que quizá más polémica... ...ha levantado entre los aficionados... ...y por fin, ilustres del Real Valladolid y de su historia... ...Marcos Chuslandaburu o Víctor... ...presentaron la camiseta de juego... ...una camiseta que tiene un aire retro... ...que el propio Landauro reseñaba así... ...sí, sí, me recuerda a las de mis tiempos... ...más que estas últimas, de estas últimas temporadas... ...yo creo que sí, cuando la vi... ...me sonaba a años 70. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes... ...bueno, pues prácticamente con eso hemos dado el pistoletazo de salida... ...aunque ya todo va de una forma muy frenética... ...esta misma mañana los jugadores han pasado reconocimiento médico... ...alguno de los integrantes de la plantilla... ...que esta tarde comienzan entramientos... ...esta mañana, a primera hora... ...han pasado por las camillas de los servicios médicos de la entidad... ...rellenar los datos imprescindibles e importantes... ...y posteriormente las pruebas habituales... ...que estamos ya acostumbrados a ver que se realizan a los futbolistas... ...todo absolutamente preparado... ...todos absolutamente en forma. Y tras los reconocimientos, una nueva presentación... ...en este caso la de Pau Torres... ...llega para cerrar la portería del Real Valladolid... ...Bezerra y él son los porteros para esta próxima temporada... ...Pau Torres que llega procedente del Deportivo Alavés... ...con el que conseguía el ascenso de categoría... ...aunque no participando en exceso... ...un hombre, sobre todo, destaca... ...por su gran labor de puertas para dentro del vestuario... ...él evidentemente, no obstante... ...viene a hacerse un puesto con un puesto en la portería. Al final dos años te demuestra que confían en ti... ...y por eso no me lo he pensado y he venido para aquí. Soy muy trabajador, al final pienso que mi mayor virtud... ...y lo que me ha llegado hasta aquí es que he trabajado mucho... ...no he tenido nada fácil en este mundo del fútbol... ...y he tenido que luchar mucho... ...y nadie me ha regalado nada para llegar hasta aquí. Me costó mucho dar el salto de segunda B a segunda... ...y este año no he tenido continuidad en el A-B... ...pero bueno, al final todos partimos de cero... ...y al final en la pretemporada todos nos tenemos que ganar... ...ese puesto que todo el mundo quiere jugar en la Liga. La competencia ya te digo yo que va a ser muy sana. Bueno, pues gana competencia como no puede ser de otra manera... ...entre Becerra y él, la verdad es que... ...estamos hablando de dos más que interesantes porteros... ...que van a luchar por hacerse con el puesto... ...y estar a las órdenes desde el primer día... ...primera jornada de Paco Herrera. Del resto pues hay que seguir trabajando... ...no hay grandes noticias, ni grandes nombres... ...ni grandes rumores tampoco. Bueno, aprovechando la presentación de Pau Torres... ...como suele ser habitual... ...hemos hablado con Braulio Vázquez... ...el repaso a la actualidad... ...a horas de que comience el equipo es esta. Esta será una semana de presentaciones... ...en breve se anunciarán más incorporaciones. Depende del jugador donde puede estar en otro club... ...de lo que quiera el jugador... ...pero sí, algunas hay avanzadas. Tras cubrir las posiciones de lateral derecho... ...y de portero, las prioridades ahora... ...son la defensa central y el medio centro. En ataque hay mucho por completar... ...o no tanto... ...porque la intención de este Real Valladolid... ...es apostar por jugadores polivalentes. Al tener una plantilla tan corta... ...que puedan jugar en varias posiciones... ...Luismi que puede jugar de central a medio centro... ...Guitián que lo puedes adelantar... ...pues un poco... ...si pueden utilizar... ...jugar en dos posiciones... ...mejor que en una. Si hay una situación particular... ...es la de calle Quintana... ...al delantero se le fichó el año pasado... ...para el filial... ...con una cláusula... ...por la que este año... ...debería de subir al primer equipo... ...es una situación que no obstante... ...decidirá Paco Herrera. Nosotros podemos poner encima de la mesa... ...determinados jugadores... ...que evidentemente conocéis del B... ...que son apuestas de club... ...pero no queremos coartar a Paco... ...en cualquier toma de decisión... ...queremos que los vea... ...y que él decida también... ...el futuro de estos jugadores... ...ya que tienen contrato con nosotros. Y preguntado por nombres... ...Braulio ha reconocido... ...que pronto decidirán... ...si Álvaro Rubio sigue o no. Pues el nombre de Álvaro Rubio... ...sabréis noticias... ...y si no os hemos dado tanto tiempo... ...es precisamente por lo que se merece Álvaro. Y que ha hablado con Marcelo Silva... ...hace un par de semanas... ...aunque no ha querido concretar nada más. Ninguno de los dos estarán esta tarde... ...en el regreso del equipo a los entrenamientos... ...a lo largo del verano sabremos... ...si forman parte o no... ...de la plantilla definitiva. Bueno, imágenes esas... ...que en cuatro horas y media... ...se van a volver a producir... ...los aficionados del Real Valladolid... ...dándole la bienvenida a su plantel... ...o a lo que de momento conforma... ...el plantel del Real Valladolid. Dejamos el mundo del fútbol... ...a las nueve y veinte les contamos... ...cómo ha sido esa primera sesión... ...y hablamos de pádel... ...ha sido la semana del pádel... ...la anterior que se culminaba... ...con una grandísima final... ...en la mañana de ayer domingo. El espectáculo ha vuelto a rebosar... ...en la Plaza Mayor de Valladolid... ...una semana del mejor pádel del mundo... ...ha hecho que el Ágora Pucelana... ...se quedara pequeña... ...una vez más. En la final femenina... ...las gemelas Sánchez Alayeto... ...no tuvieron piedad de Gema Triay... ...y Lucía Sainz... ...y se llevaron su segundo torneo del año... ...con un doble 6-1. Es verdad que ellas físicamente quizá... ...pues no... ...se les ha visto que no... ...que no estaban al 100%... ...y por eso nosotras... ...no hemos dudado en ningún momento... ...sabíamos que teníamos que entrar... ...a tope desde el principio. Ardía la pista a eso de las once y media... ...cuando arrancó el mejor partido de pádel... ...que pueda haber en estos momentos... ...los cuatro mejores se citaban en un recinto... ...en el que se superaban con creces los 30 grados... ...quizá por el calor o quizá por la velocidad de la bola... ...en el choque se vieron más errores que de costumbre. Con la pista está muy rápida... ...la bola se pone muy viva... ...y uno pierde precisión en el golpeo, es anormal. Pero sí hubo unos cuantos puntos... ...que enloquecieron a los 2.700 espectadores... ...que llenaban las gradas... ...el tanteo final refleja la igualdad en la moqueta... ...7-6, 7-5. El primero fue un tie-break... ...que fue un solo punto, un mini-break... ...y el segundo fue un break... ...donde ellos iban 5 iguales 30-0. Sexto título de los siete disputados para Vela y Lima... ...una temporada de ensueño... ...que continúa la última semana de julio en Gran Canaria. Pues gracias por el espectáculo... ...espectáculo que estamos seguros que nos van a dar... ...las gentes de la natación sincronizada... ...esta mañana se han presentado... ...la cuarta edición de los Campeonatos de España Alevín... ...juvenil y senior de verano... ...se va a disputar en Valladolid como decimos... ...y arrastrará una vez más... ...hablamos de ello a mucha gente... ...hasta Valladolid, ese turismo deportivo... ...del que tanto se habla en el Ayuntamiento de Valladolid. La participación efectivamente es muy grande... ...en concreto son 293 participantes... ...12 federaciones diferentes... ...y bueno pues esperamos que tenga una gran afluencia de público... ...porque siempre es muy bonito competir en casa... ...sobre todo para las chicas. A nivel de categoría Alevín... ...este equipo en el pasado Campeonato de España de invierno... ...consiguió la medalla de bronce... ...pues repetir con el bronce... ...es muy buen papel... ...y mejor aún sería mejorar ese bronce. El miércoles a las 4 de la tarde... ...arranca este Campeonato de España... ...a las 7 hoy arranca el Real Valladolid... ...a las 9 y 20 se lo contamos... ...aquí ahora en las 7 llegan las noticias... ...de Castilla y León... ...feliz, sobremesa, adiós. ¡Gracias!